Con la segunda visita del subsecretario de Alimentación y Competitividad de la Zagarpa, Ricardo Aguilar Castillo, se dio otro paso más importante en el proyecto que se tiene para esta región, porque independientemente de que somos un grupo desde su inicio, siempre hemos visto como parte fundamental integrar a los productores de las dos costas y con la entrega de los apoyos del pasado jueves se refrenda el compromiso hacia el campo de la región. Dijo en la entrevista Rosalía Navarrete Ureña, presidente de Grupo Navarrete y Asociados, a realizar un recorrido por el vivero y replantear lo que dijeron las autoridades federales. Yo creo que debemos de observar que tiene él un gran interés, yo decía en la reunión pasada, que también tiene una gran sensibilidad humana y de su equipo de colaboradores también y por supuesto interpreta fielmente la gran inquietud, la gran fortaleza, el gran ánimo, que tiene el señor presidente de la república para poder acercar los apoyos del programa de zonas tropicales, en este caso del cocotero del programa sur sureste. Y que el año pasado fuimos acreedores de 630 hectáreas y que en menos de dos meses, en noviembre y diciembre, ya hemos entregado 40.000 palmeras y aquí en este vivero, en este momento con esta plántula y otras semillas ya más, están depositadas alrededor de 70.000, esto quiere decir que aproximadamente tendremos para 800 hectáreas. Y que este año que inició este mes, estaremos pensando en poder renovar e integrar algunos expedientes de unas 2.000 hectáreas mínimamente. Por supuesto con el ánimo, el deseo y el interés de los productores. Y también la vigilancia porque creemos que no hay mejor contraloría que la propia ciudadanía. Sí, usted vio ahí cuando llegó que las gentes que salieron beneficiadas, que son aproximadamente 250 del programa el año pasado, a eso se le está entregando y yo creo que cada día una mejor plántula para tener mayor producción y un mejor desarrollo. Pero también el otro incentivo es de fertilizantes orgánicos y otros insecticidas. Yo creo que nos motiva lo expresado por el señor subsecretario, pero nos debe motivar aún más a nosotros, primero porque estamos atentos a los cambios que debemos de tener como persona. Si en una crisis mundial que vivimos, nosotros como costeños de la costa grande, de la costa chica, estamos trabajando unidos con una gran armonía, es la única esperanza que tenemos de actualizarnos como ciudadanos para poder aspirar a un mejor desarrollo de nuestra familia, de nuestra región y yo diría que del país. Los apoyos ya están fluyendo y la próxima visita, que será la tercera, se darán cuenta de la distribución de los recursos y etiquetados para el estado de Guerrero y las dos costas y eso habla de que el productor ya dio los pasos necesarios para entrar a la era de la tecnificación. Gracias. 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 Gracias.